Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado nomás para mí. Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, estoy como un niño con un nuevo juguete contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios me ha mandado nomás para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado nomás para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado nomás para mí.